Gracias por hacerlo y bendícenos en este momento, de ti dependemos, en el nombre de los tiempos nos están hablando, nos están hablando de las cosas que suceden, la gente se está sorprendiendo de cosas que suceden hoy en día que nunca antes habían sucedido, disturbios en la naturaleza, en el mar, en el aire, tormentas terribles, estufones en fila uno detrás de otro, el pueblo entero destruido en un momento, cosas tremendas que están pasando y Lucas está escribiendo aquí en los últimos capítulos la descripción de lo que habrá aquí en la tierra inmediatamente antes de la venida de Cristo, sí que tenemos que estar versados de lo que nos espera y preparados para acontecimientos, la vida normal de ese ciudadano será turbada, porque habrá cataclismos de todas clases. Por allá por el 1983, un hermano en Arizona, Neil Frisby, recibe, recibía y recibe revelaciones de Dios y alguna de estas cosas vamos a hablarlas aquí. La revelación que Dios da, es para que la iglesia lo sepa, tristemente, no todas las revelaciones que vienen se pueden creer, porque usted tiene que tener el discernimiento y saber que viene de Dios y que viene de la mente de los hombres. Pero hoy en día pensando, imagínese cómo está el mundo hoy, contemplamos un mundo lleno de ansiedades a causa de los peligros mundiales, sociales, económicos, tres guerras a la vez en el mundo. El mundo va como un animal ciego hacia el abismo. Y nosotros en esta posición, ante un mundo así, tenemos que velar, consagrarnos y prepararnos para lo que viene. Nosotros con medio de luz debemos velar y procurarse entendido de las cosas que van a venir y que no nos afecten nuestra vida espiritual, física o social. Hay un programa en televisión de la gente que se están huyendo de la sociedad de las ciudades y yéndose a los montes. Están vendiendo apartamentos subterráneos para librarse de una guerra atómica. Apartamentos con comida, agua con todo. Y lo venden bastante caro. Así que la gente, muchas están esperando algo terrible, desastroso, incontenible que va a suceder. Solamente con mirar el déficit que tiene esta nación, se nos paran los pelos de monta. Y cuando esa bomba explote, el dinero suyo lo puede tirar a la basura porque no vale nada. No hay nada que respalde su dinero para que lo garanticen la tierra donde va. Y los estudiosos han pensado el estado de las profecías. Cuatro cosas o siete cosas que tienen que suceder ante la vida de Cristo. Y una de ellas es que se inventó la bomba atómica. Y usted sabe los desastres que ha traído. Se hizo un acuerdo entre los países que ninguna nación debe hacer bombas atómicas ni usar los armamentos atómicos. Un grupo de naciones ha acordado esto. Pero hay por lo menos dos naciones. Porque las profecías describen las naciones en dos clases. Naciones cabras y naciones ovejas. Espiritualmente hay naciones gobernadas por demonios y naciones gobernadas por ángeles. En el libro de David aprendemos ese secreto. Si que se inventó la bomba atómica, viene que desastresado. Se restauró el pueblo o la patria de Israel en el 1448, 14 de mayo. Así que Israel ahora es una nación entre las naciones del mundo. Dios cumpliendo su palabra que lo restauraría. Así que Jerusalén es la capital del pueblo de Dios que se llama Israel. Renace el imperio romano como se cree en el mercado común. El mercado común es una mezcla. Pronto se cree que el papa va a ser el jefe del mercado común. Y eso se llama el imperio romano resucitado. Ya es profecía bíblica a preparar eso. Y la profecía cuenta los emperadores que han venido y lo que va a pasar en el futuro. Reaparece China como un poder grande en la tierra, económico, social e internacional. Un poder importante. Estaba dormida esos mil millones de habitantes y ahora han despertado como casi la segunda economía del mundo. Reaparece Gol y Magot. Aquí dice la palabra. Vamos a ver lo que dice aquí la palabra. En Ezequiel 18 del 1 al 3. Vino a mi palabra y yo diciendo. Hijo de hombre pon tu rostro contra Gol en tierra de Magot. Príncipe soberano de Mesequitubal y profecía contra él. Así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí yo estoy contra ti, Jehová. Príncipe de Mesequitubal. Y te levantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército. Caballos y gente de todo equipado. Gran multitud con paveses y escudos teniendo ellos espadas. Y después sigue diciendo. Que Dios lo va a atraer. Como sea con las quijadas. A invadir Israel por el norte. Parte de la profecía que es Rusia. Porque Moscú viene de la palabra Meseq. Y Tubal que viene de Tubal el fundador. Así que está refiriéndose a una nación que existe hoy que se llama Rusia. Que antiguamente era Mesequitubal y también en Gog y Magot. De manera que está por delante la profecía de que Rusia. Con todos los aramitos amigos de ella. En China y todo. Van a invadir Israel por el norte. Eso está así. Sí va a ser un grupo internacional. Para barrer a Israel del mapa. Como dicen los palestinos. Los número siete. La construcción del templo de los aramitos. Los judíos ya tienen todo listo. Hasta la barca Bermeja. Tienen todo preparado. Para que cuando comience el templo. O tengan su templo. Ellos tengan todos los utensilios que dice la palabra del Señor. Entonces. Se cree que. Es una gran sinagoga que están ellos edificando. Pero eso no puede ser. Porque tiene que estar en el lugar donde estaba el templo antes. Y los palestinos han ocupado ese lugar por años. Nosotros fuimos a ese lugar. Y en esa. Cúpula está. La cima de la montaña. Moria. Donde Abraham. Trató de sacrificarse. Dentro. Está descubierta. La cima de ese monte. Dentro de esa. De ese templo que tienen los árabes allí. Y son muy celosos con ellos. Porque dicen que. Que. Abraham su padre. Subía a los cielos desde allí. Desde el templo. Y como un lugar. Segundo lugar más sagrado. De los palestinos. Pues ellos lo ocupan. Cerca de allí está un muro que pertenecía al templo. Donde van los judíos a alabar. A glorificar. De reunirse. A poner. Eh. Oraciones con papelito. En los huecos de las. De las rocas. Entonces encontramos que. Son siete cosas que han pasado. Y que deben pasar. Antes que Cristo venga. Y que están sucediendo. Y ya se han cumplido. En cuanto a los Estados Unidos. Se espera una revolución mundial. O sea que. El odio entre blancos y negros. Entre. Creyentes. Y. Y. Impíos. Va a dividir la nación. Prácticamente. Hoy está dividida. En el que pasó. En el que pasó. En Ferguson. Un carácter. Y. De esta nación. Se espera. Una mala manera. O sistema. De hacer negocios. Ya está inventando. Cosas. Para que no se use. La tarjeta de crédito. Ni la tarjeta. Ni la otra tarjeta. que está acercándose más a asuntos de ponerse el chip a la larga van a obligar a la gente a ponerse el chip ya se lo están poniendo en varios agitados a los babies cuando nacen y para los adultos viene ya y va a ser voluntario después va a ser obligatorio y es cuando va a ser probado a la iglesia eso es terrible, así que la manera de hacer negocio ya ha cambiado porque usted se puede sentar en la casa y te compras en el internet te compra lo que quiere, también hay un programa usted puede vender cualquier cosa también en el internet, de verdad que no era la manera de comprar y vender en este tiempo, en otro tiempo es ahora, así que la profecía de que manera de hacer negocio ha cambiado es verdad, ha cambiado un profeta se le reveló que cuando hagan un automóvil que se guíe solo, está próxima a la avenida este, ya inventaron el carro que se guía solo está comiendo el carro lo dirige y llega ligero a grandes distancias y no choca y llega a su casa eso está ya inventado todas estas cosas es bueno que la sabemos porque viene él viene yo puse ahí un retrato que la NASA tiene de la Nueva Jerusalén es una ciudad hermosa con edificios y todo y que brilla tanto tiene mucha luz y muchos no creen esto esto no se publica porque es confirmación de la palabra de Dios pero yo lo creo porque ellos no tienen ninguna ganancia engañada al mundo y esas telescopias que después tienen el espacio son tan fuertes que alcanzaron fotografiar la Nueva Jerusalén eso confirma la palabra del Señor que viene en camino y en que prepararse vivir en ella entonces God de Mago se refiere a Rusia y ahí leímos en Isaías 38 2.3 donde está proponizado que Rusia venga a ir a Israel con sus aliados con sus ejércitos porque Israel está en el centro de la tierra donde se vuelven varios continentes y va a ser Israel la capital del mundo y Cristo viene a reinar en Israel y leemos en Isaías 38.12 vamos a buscarlo aquí santo si usted lo encontró pues lo puede leer 38.12 aquí está para arrebatar despojos y para tomar botín para poner tus manos sobre la tierra desierta ya poblada y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que hace de ganado y posesiones que mora en la parte central de la tierra la profecía que se está cumpliendo y que se cumple el propósito de Rusia y todo eso por lo contrario a Israel viene para arrebatar todo lo que hay y acabar con Israel porque Israel es una de las más prósperas del mundo mucha gente inteligente inventores gente bien inteligente han ido a Israel y han descubierto y tienen cosas secretas que ellos han inventado que el mundo no sabe otra cosa es que en el mal muerto hay trillones trillones de valores de dólares en los minerales que contienen muchas naciones procuran los minerales que tienen más muertos porque hay por siglos y siglos se ha acumulado mucho mineral que son necesarios para muchas cosas especialmente para hacer la tierra fértil y Rusia le quiere eso porque Rusia siempre ha deseado tener tierra caliente un puerto con agua que no se congele porque Rusia está en un sitio frío y no tiene puertos que no se congele entonces por eso es que tiene en Siria un puerto que ella procura protegerlo con acuerdo con los siglos pero ella va a coger Israel por todo lo que es Israel la riqueza de Israel y la riqueza que se consigue en el mal muerto porque teniendo todos esos minerales ellos van a hacer muchas cosas de invento que quieren hacer así que los minerales que hayan muerto los procuran todas las naciones y valen trillones de dólares y uno de los de los propósitos porque Rusia quiere entrar ahí bendito nombre yo así que Rusia codicia la fabulosa riqueza del mal muerto y según el magazine química se estima que hay un cuatrillón 266 trillones de dólares en riqueza en el mal muerto en minerales nada más y raro también la antesala de los mares que Rusia desea para tener puertos en aguas calientes y tiene una posición geográfica clásica y ventajosa porque de ahí se controlan tres tres continentes y muchas de las guerras han pasado por Israel porque Israel está en el medio y también está el petróleo árabe y Israel tiene también riqueza de eso así que todo eso es un incentivo además del deseo de los palestinos acabar con Israel se une todo eso para motivar una guerra contra Israel uno la llama la guerra de Majedón porque será en el valle en el valle que se llama Majedón del norte de Israel y casi todos los invasos de Israel han entrado por ahí porque es valle y se fue entrar por el norte de Israel ahora el versículo 22 de Siquiat 38 sigue diciendo yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre miren lo que allá va a hacer cuando eso pase y haré llover sobre él sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él impetuosa lluvia y piedra de granizo fuego y azufre y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones será que yo soy Jehová es lo que la frase del día de Jehová se menciona mucho en la Biblia ese es el día de Jehová cuando Dios va a decir hasta aquí van a molestar a Israel se acabó con el abuso y el mundo va a saber que Dios es Dios y que el Dios es Israel y que los va a proteger sobrenaturalmente hay otra inquietud que dice que la sangre va a llegar a la actriz de los caballos así que todo eso se va a hacer destruido el valle se va a llenar de sangre y cuando eso pase que Israel venza a ese montón de naciones van a estar recogiendo armamentos por meses y meses y meses y enterrando gente por meses y meses porque Israel será dueña de todo el botín y que deje y eso está para el futuro y eso va a venir ¿por qué lo decimos? porque de una manera o otra afecta Estados Unidos y nos afecta a nosotros porque Estados Unidos es el defensor de Israel y mientras sea así yo lo voy a bendecir usted no se atreva a irse en contra los israelitas y los judíos porque usted va a quedar sin problemas hermano que yo conozco los judíos que son terribles que son estos que son los otros pues antes tenga cuidado porque bendecirá a aquellos bendijeres y maldecirá a aquellos maldijeres así que tengan cuidado de recibir la bendición del Señor así que Dios va a destruir a Rusia con todos sus aliados que van a invadir Dios enviará una lluvia fuerte con granza y fuego algunos comentan que incluye rayos de luz amplificada la sangre correrá como un río por 200 millas y llegará hasta la cría de los caballos revelación 1420 la ira de Dios sobre las naciones comunistas y las naciones que no temen a Dios va a suceder en el día de Jehová ese día de Jehová que va Dios a conocer hacia el mundo hasta aquí Dios ha sido paciente con los enemigos de Israel y ahora mismo en la guerra con los del sur porque Israel le deja tierra a esa gente con tanto que la dejen en paz y entonces le hacen más guerra cuando Israel gobernaba Gaza y a la fuerza con los judíos que habían los sacó a la brava le dio esa tierra ¿qué hacen ellos? mandándolo cogerte y cogerte y cogerte Israel en vez de dejarlos en paz porque le dieron la tierra hasta el pueblo donde nació Jesús se lo han dejado a él Belén seguro dice usted así que Israel la tierra para que lo dejen en paz entonces le dan guerra pero en el tiempo cuando Israel gobernaba Lebanón y Jordán y todos esos países alrededor Israel será dueño de ellos porque esa es la tierra que ellos le dijeron a Abraham así que esas cosas vienen y tengo que preparar para las consecuencias al estado internacional de esta nación en esa crisis porque me imagino que si en esa guerra Estados Unidos tiene pacto de protección no a Israel Estados Unidos estarán envueltos en esa guerra también porque te va a defender Israel y acabar es Dios nuestro Dios porque quizá Estados Unidos para ese tiempo porque ahora tiene una política de no meterse en los negocios de otras naciones y a la brava los países piden que se meta a Estados Unidos porque los respetan se metieron en Irak no dejaron guardes ahí y se metió el diablo y si no no tienen las bombitas esas ya hubieran conquistado todo Irak pero había en 40 mil dicen que cuando también Cristiano Montes estaba amenazado por los terroristas estos que invadieron Estados Unidos le tiró agua le tiró comida y pudieron pasar un pasillo para huirse de los enemigos que los tienen amenazados si llega a un acuerdo con el gobierno de Irak de dejar algunos pelotones soldados ahí no sucede la invasión pero como no lo hicieron hubo guerra en Corea hay un destacamento en Corea para mantener la paz en contra del norte hubo guerra con Japón en Okinawa hay un destacamento que mi hermano de esta iglesia es capellán allí en Okinawa y ese muchacho el diablo está bendiciendo grandemente y está en Okinawa porque piensa ir a ministrarle a los soldados en Corea van borrar por él de manera entonces que donde quiera que Estados Unidos tenga una guerra y deja soldados se mantiene la paz y se mantiene la democracia como no dejaron en Irak ahora parece que vamos a perder la ira así que toda esa sangre que se derramó de los soldados para darle democracia a ese país se pierde se cree que Júpiter y Saturno estuvieron en conjunto tres veces antes de Cristo los ramientos en conjunto y comenta Harry apareció en el año 11 después de Cristo o sea siete años antes de Cristo así que dice aquí la Biblia que habrá señales en los cielos así que habrá configuraciones de planeta en el espacio entre los años 80 y 81 Júpiter y Saturno estaban separados solo por unos tres grados en obrero 80 y en agosto en 1981 así que hay ciertas señales en el espacio de los planetas que también concuerdan con lo que va a pasar aquí en la tierra eso no es astrología ni astronomía ni astronomía ni astronomía pero eso eso lo ponemos al lado porque nos dejamos llevar porque dice la palabra y no por lo que dice los astros pero la luna estuvo roja hace poco dice que hay ciertas épocas en los años que la luna se pone roja la Biblia dice que la luna se pondrá como sangre cuando el venga y el sol se apague y la luna va a haber tinieblas aquí así que nos espera acontecimientos los que vivan a esa época acontecimientos terribles horrendos de terror pero nosotros somos gente diferente nuestra ayuda y sostén amparo y protección del cielo y tenemos una protección invisible que usted no ve pero es eficaz los ángeles no están debajo ahí ni están rojando dormidos como mi hijo me dijo un minuto un día y si los ángeles se duermen nosotros no estamos protegidos como era un niño no sabía ay Dios santo santo aleluya así que esta cosa la he decido para que usted sepa que estamos tiempos proféticos tiempos que se están cumpliendo la profecía tiempos que nos van a venir acontecimientos rápidos y sorpresivos sin que uno se dé cuenta así que la vida normal de las naciones de los ciudadanos será diferente en la parte final de la década de los 80 aparecen los cometas los antiguos siempre decían que esto era presagiaba convulsiones en las naciones y en los líderes y en cometas porque hay ciertos cometas que pasan por la tierra a cierto tiempo aparece cada 75 años y se espera que aparezca también para los 86 según apareció 7 años antes de Cristo nacer nosotros encontramos que los acontecimientos que están pasando que van a venir no son agradables son terribles para el mundo para el ignorante pero nosotros estamos avisados y preparados para no sorprendernos ni movernos de nuestra fe ni cambiar nuestra manera de ser porque pase lo que pase en toda situación que Dios trajo juicios siempre había una vuelta siempre había una puestecita de misericordia en el club salvó salvó la familia de la humanidad en Solomel salvó cuatro personas y bregó y bregó Abraham hasta que se salvaron y siempre que ha habido una ira Dios pone una salida y todas esas 10 plagas en Egipto salvó Agosén el territorio donde estaban los judíos no le pasó nada a ellos y la última plaga no les tocó que pusieron sangre en la puerta y lo decían donde Dios les dijo de manera que tengo una protección visible cada uno solo tiene una protección visible pero que se dan cuenta cuando viene en peligro de repente usted es salvado es protegido se escapa conmigo me ha salvado la vida muchas veces y yo me he quedado sorprendido como he podido escapar de una situación así solamente sobrenaturalmente se puede hacer y damos gracias Señor porque queremos que estemos avisados para lo que viene no se sorprenda si salga guerra con China y Rusia y los comunistas y los terroristas vienen mañana a pasar ante las naciones Estados Unidos están manifestando débil porque el presupuesto para el ejército americano ha sido reducido y no tiene el mismo dinero que tenían antes como en el tiempo de Reagan Reagan habló al mundo respaldado por una fuerza la mayor del mundo ejército todos de Rusia dio eso y dijo con ellos no me meto y tuvieron que tomar el modo de Belén porque en vez de tomen esa urba ellos obedecieron y las dos alemanas se unieron así que hay una fortaleza en que Dios pone los dire cuando Dios los pone que las otras nacen manteniendo es como en el tiempo de David y de Salomón así que si saben estas cosas preparamos preparémonos para que nos adelantemos a la noticia de los periódicos porque David está más adelantado en que el periódico de aquí a tres años porque lo va a pasar ya está escrito de antemano pero da muy gracias Señor que estas cosas no van a cambiar a nosotros ni a movernos porque estamos en la roca firme que ha escrito que nadie se mueve ni acontecimientos ni plagas ni desigual ni persecución ni tormentas ni terremotos nos va a mover a nosotros pero es sabio estar advertido de lo que va a venir amén pregunta comentario ok dice y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas y sabrán que yo soy Jehová todo ese capítulo es profético que va a pasar en nuestro tiempo así que claramente lo dice que Dios va a mandar fuego y azufre sobre esa sobre esa gente ¿sí es verdad? para salvarse del desastre lo que pasa es que estos son profecías iras contra ciertas naciones no es con todo el mundo eso no va a tocar a Israel ni a nosotros ni a Sudamérica es a Rusia etcétera etcétera todos los que están aliados con ellos todo el enemigo de Israel recibe de parte de Dios el castigo porque aunque se ha alejado de esa primera esposa está con otra esposa que somos nosotros junto con ellos vamos a ser la esposa de Cristo los dos pueblos unidos porque si dice Pablo haciendo de los dos grupos un nuevo cuerpo que es la esposa de Cristo que se va a casar pronto en esa boda del cielo gloria al Señor ¡santo! así que vaya usted leyendo ese que porque hay muchas cosas importantes a mí me encanta Ezequiel porque fue el que más cerca vio la gloria de Dios y la describe como es y aun cuando la describe uno no lo entiende porque es tan misterioso es tan glorioso y yo quisiera algún pintor que me pintara aquí en el fondo de esta plataforma la visión de Ezequiel no creo que haya alguien que pueda pintarla como es hermano digamos tengo mucha curiosidad no para para comprender ni nada no pero dígalo aquí estamos para aprender quiero explicarme primero para que mis hermanos no me malentiendan San usted dijo que en su enseñanza que hubieron unos científicos de la NASA que con esos telescopios pudieron alcanzar a ver la ciudad fotografiaron la ciudad en el espacio lo que yo digo es que me almen el corazón como es posible que que Dios permita que personas que que no le alaban que no le adoran que no lo confiesan vean la ciudad se leen a del Dios viviente entonces buena pregunta espérate en primera de corintios primera de corintios nueve me dice antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído o yo ni han subido el corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman yo quisiera que me explicaran eso bueno hay diferentes opiniones y diferentes de la gente que puede ver eso eso no se presenta como palabra de Dios ni como escritura de la Biblia se presenta como noticia científica ¿te entiendes? aquí nadie está diciendo que se parte de la doctrina ni en Biblia ni está citado por la Biblia es como todas las marcas que ustedes yo recibo muchas revistas de ciencia de los últimos que están descubriendo y eso es interesante en los ángeles ¿no? para la educación de uno mismo y estar arrestido pero eso no lo podemos presentar como doctrina o como Biblia o como citada es una noticia que científica que se ha publicado eso es todo el que lo cree lo cree el que no lo cree lo cree principalmente lo que Dios quiere es dejar al mundo él no quiere que nadie se pierda eso es eso es lo principal dice de Toronovio 29 29 la cosa secreta la cosa secreta pertenece a Dios más la revelada a los hombres entonces nosotros el Dios es soberano Dios le puede mostrar a muchas personas lo que lo que él quiere para su futuro pero nosotros no somos quien va a decir yo no Dios no le puede hablar a este o Dios no se le puede mostrar a este porque él vino para salvar al mundo entero no para uno él quiere que todos se salven ese es el propósito ese es el propósito el asunto es como Dios le revela cualquier cosa que ninguno le revela Dios escoge hay que revelarle hay que no revelarle y si eso es revelación de Dios ya se sabrá pero si si la Biblia dice que no pues no punto porque la palabra va primero ¿verdad? algún propósito tendrá Dios cuando eso sucede además ellos no saben los detalles de esa ciudad porque en la Biblia que está escrito no es la ciencia yo creo que el Señor está usando la ciencia bastante para que la humanidad se dé cuenta de que Dios es real y principalmente con esa gente de Rusia gente que no creen en Dios gente ateo ellos mismos están dando a entender de que si hay un Dios y principalmente Dios está hablando también sobre la existencia del cielo tanto como el infierno esa oportunidad no la tuvo el rico la parábola del rico y del hace que él dijo manda a alguien hablarle a mis familiares para que se arrepientan y Abraham le dijo que no que eso era imposible pero en este tiempo la misericordia de Dios es tan grande que Dios está usando gente oiga gente que son inconversos y lo está llevando al infierno ¿para qué? para que vengan y den testimonio los que han visto allá en el infierno esa es la misericordia de Dios ¿por qué? porque él no quiere que nadie se pierda bueno se dice que Dios le reveló a Rusia al cielo un cohete que fotografió el cielo y los ángeles y también le reveló el infierno porque los experimentos llegaron a tocar la bóveda del peripierno y la experiencia que tuvieron es que abandonaron a un lugar porque le entró terror porque oían gritos y gritos y gritos y gritos y dicen que en Galancas también hicieron un experimento por el cual también se descubrió el infierno si Dios permite eso para advertirle a la gente que él es Dios que lo que él dice es real y no es mentira y que cuando dice una cosa eso va santo y eso es lo que creemos no es que creemos en cuentas de la gente creemos en eso amén dígame ¿qué va a ser algo? yo diría que yo soy aventurado y más que en el futuro puede ser algo atendido en el futuro exactamente dichoso bienaventurado y bendecido tenemos que tener en cuenta tenemos que tener en cuenta que aunque Dios no se contradice en su palabra Dios es soberano y nosotros estamos debajo de la palabra pero Dios puede cambiar no lo que él es establecido sino él puede hacer lo que él quiere y ahora la profecía siempre en el original muestra una probabilidad de que se haga algo de lo que él dice ¿entiendes? entonces nosotros tenemos porque mire nosotros toda esta Biblia en TEA es el tamaño del conocimiento de una unidad comparado con lo que Dios es nadie hasta que estemos allá y tengamos mente que lo le diga podemos entender la grandeza el poder la magnificencia y la gloria de Dios que creemos estamos con un chipitito nada más con toda esta Biblia dice Juan que si se había escrito lo que Cristo hizo no habría espacio en el mundo de los libros que se podían escribir así que estamos esperando llegar allá arriba para saber cosas más grandes que nos va a revelar o sea estamos de fe vamos a salir Juan que es mano mira ya diga mientras más te da más te requiere que nos va a revelar